Queridos seguidores de nuestro canal, Pedro Bosniak, guerrero de todas las herejías. Nuevamente estamos aquí para abrir nuevamente este libro de todas las herejías. Bienvenidos a este nuevo video donde quien les habla, Pedro Bosniak, les ofrece las últimas observaciones fenoménicas, la manifestación fenoménica que provoca la proximidad del cuerpo conocido como Nibiru, de color rojo o rojizo, en incidencia con nuestro planeta y que provoca las siguientes manifestaciones y luminescencias tornasoladas en ambos lados del horizonte. Primeramente veremos y ya estamos observando el registro del fenómeno captado el sábado 23 de febrero de 2019, a partir de las 20 con 50 minutos. Estamos observando en la dirección del punto cardinal este de cero grado y realizando una rotación en semicircunferencia en dirección al sur primeramente. Y ahora pasamos a la observación que tuvo lugar el sábado 11 del mes de mayo del presente año de 2019, a partir de las 18 horas con 18 minutos, donde observamos hacia el punto del este, rotando ahora hacia el punto de este sur, hacia los 40 grados sur, y ahora hacia el sur de cero grado, veremos las tonalidades, fogosas tonalidades, del dorado que se aproxima al magenta y que produce un efecto tornasolado con incidencia de rayos dorados y magentas hacia el magenta, hacia la dirección del punto este de cero grado, tal y como lo observamos ahora, como si hubiese la incidencia de un segundo sol hacia el punto este. A su momento observaremos el paisaje que se observa en contraposición hacia el punto del oeste de cero grado, a un mismo tiempo en que realizamos esta observación. Resulta fascinante el colorido y la contraposición de los mismos como el dorado, el magenta, en contraposición con el azul y el amor atado que se presenta en la línea del horizonte este hacia el punto de cero grado y este sur. Ahora mismo estamos observando ese color amor atado que se superpone, que se entremezcla con ese color magenta una vez que ya está sucediendo el fenómeno. Seguimos observando el punto este de cero grado rotando y girando hacia el punto sur de cero grado. Sonido deabi donde vemos también la luminescencia tornasolada hacia dorados, oros y magenta en contraposición con el azul del cielo hacia el punto de sur de cero grado volteamos ahora en dirección hacia el este punto cero grado para observar en dirección hacia el norte como lo hacemos ahora hacia el punto de norte cero grado un maravilloso fenómeno y de manifestaciones tan coloridas y singulares que particularmente singulares que el común denominador de los habitantes de Tucumán y de muchas partes del mundo suele perdérselo desde el año de 2014 en adelante que es la época en la cual comenzaba la manifestación a ser más visible y cada vez más tanto como así la observamos ahora y allí vemos a la luna en la dirección del punto este 45 grados latitud norte con una inclinación aproximada de unos 14 minutos norte y por último observamos este registro captado el domingo 12 de mayo de 2019 a partir de las 18 horas con 40 minutos donde observamos la luminescencia con una incandescencia de características zodiacales hacia la dirección del punto de cero grado con la contraposición del color magenta hacia arriba y del color amoratado hacia la parte inferior del horizonte este punto cero grado y ahora sí estamos observando el horizonte contrapuesto del oeste con el sol que ya se ha ocultado y produce esa luminescencia dorada con el color magenta hacia arriba que se contrapone y torna sola con el color azul plomiso y azul marino del cielo del horizonte oeste punto cero grado con un pequeño giro que hicimos de observación hacia el punto de inclinación hacia el norte en unos 40 grados muchas gracias esto fue todo por el momento proseguiremos observando el cielo y las manifestaciones fenoménicas que produce la proximidad de Nibiru en relación a nuestro planeta observando y transmitiendo desde la provincia de Tucumán, Argentina quien les habla, Pedro Bozniak para este, nuestro libro de todas las herejías muchas gracias hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!